¡Hola, amigos entusiastas de la aviación! Hablemos de algunas condiciones meteorológicas que los pilotos deberían evitar. Créeme, no querrás meterte con estos chicos malos. Primero tenemos a las tormentas eléctricas, que son como las bravuconas del cielo. Pueden lanzar rayos, granizo y vientos locos contra tu avión, así que mantente alejado de ellas o te arriesgarás a recibir una paliza. Las tormentas eléctricas no son ninguna broma y no te conviene meterte con ellas. Pueden surgir de la nada y causar serios problemas. Estoy hablando de fuertes vientos, lluvias torrenciales, rayos y truenos. No es precisamente una fiesta en el cielo, pero aún hay más. Los rayos pueden estropear tus instrumentos y sistemas, y el granizo puede dañar tu nave. Así que no pierdas de vista las partes meteorológicas y las previsiones. Si ves que se acerca una tormenta, intenta volar alrededor o por encima de ella. Y si no puedes evitarla, reduce la velocidad y mantente a una altitud segura para minimizar las turbulencias. La siguiente es la formación de hielo o icing. No, no estamos hablando del glaseado del pastel. Es cuando el avión se congela, lo que es un fastidio total porque esto dificulta el vuelo. Así que evita las zonas en las que esto pueda ocurrir o activa tu equipo antihielo. ¿Conoces esa sensación espeluznante cuando no puedes ver tu mano delante de tu cara? Sí, eso es lo que la niebla le hace a tu visibilidad. No vueles en ella a menos que quieras jugar al escondite con la pista de aterrizaje. Volar con niebla significa que los pilotos tienen que tener mucho cuidado y confiar en sus instrumentos para navegar. No pueden simplemente volar con los ojos como harían normalmente. Tienen que asegurarse de seguir los procedimientos instrumentales y mantenerse alejados de otros aviones. Los vientos fuertes también pueden ser bastante desagradables. Piensa en ellos como el hermano pequeño de las malas condiciones meteorológicas. Pueden hacer que tu avión rebote como una pelota en una máquina de pinball. Evítalo si puedes. O aprende a aterrizar como el más grande de los jefes con algunas habilidades de viento cruzado. En serio, estas condiciones meteorológicas pueden ser peligrosas y provocar accidentes. Así que mantente informado y toma decisiones inteligentes cuando estés en el cielo. ¡Feliz vuelo! ¡Feliz vuelo! ¡Feliz vuelo!